Bueno, el trabajo que tenemos encomendado nosotros es precisamente el control de las enfermedades dengue, zika y chikungunya a través concretamente del control del vector. Nosotros realizamos visitas a las distintas casas del municipio, realizando acciones desde vigilancia hasta el control de las larvas y del mosquito adulto. Hemos trabajado desde enero y para esto pedimos el acceso para poder realizar las acciones, entre ellas la revisión de los recipientes para llevar a cabo estas acciones de lava, tapa, voltea y tira. Los resultados son buenos en general, hemos tenido muchos menos casos comparados con el 2017 y con el 2018, pero sobre todo yo recalcaría que hay muchísimo más interés de la población, más conocimiento del programa, más comunicación entre ellos y nosotros a través de los mismos brigadistas, del teléfono que se proporciona, de las redes sociales en donde ponemos todo el trabajo que realizamos. Entonces creo que hemos trabajado y vamos generando todavía mayor conocimiento y mayor conciencia de la enfermedad. El plato de la maceta o algún juguete, alguna cosa que no creemos que pudiera convertirse en criadero y ya cuando entra el brigadista ya está positivo, tiene larva, tiene pupa o ya tiene incluso el mosquito adulto. Entonces el brigadista sobre todo para ese tipo de situaciones nos apoya para poder identificarlos y también por supuesto para colocar el larvicida. Los brigadistas tienen una casa camarilla y aparte tienen un gafet. En este gafet viene su nombre, viene la firma del jefe de la jurisdicción. Pueden marcar y preguntarnos si el elemento, el compañero que está fuera de la casa, pertenece al programa para poderle dar acceso. Lo otro es que nosotros nos encargamos de publicar en redes sociales en qué colonia específicamente van a andar los brigadistas. Recordar que es un horario de 8 a 4 en condiciones, digamos, ordinarias, pero sí pueden salir casos extraordinarios como cuando ya tenemos algún caso positivo, que sí extendemos nuestras acciones a sábado o por la tarde o domingos, pero sí tratamos de comunicarlo con los activadores sociales o con los jefes de colonos para que ellos estén enterados. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.